Bueno y partimos así de Tula a San Rafael de los Nietos, San Luis Potosí, esperando y disfruten estas bonitas coleaderas. ¿Cómo están mis amigos de espuelas y caballos? Bueno, ya estamos aquí en San Rafael de los Nietos, en Guadalcázar, San Luis Potosí. Muy contentos, un saludo por ahí a mi comparito Mike, que por ahí fue el contacto para estar aquí con nuestro amigo Domingo y toda su familia, toda la familia Nieto, que por aquí va a estar ahora sí deleitándonos con puros amigos de por aquí de la región, con estas bonitas coleaderas y bueno, esperando que disfruten, este es el primer programa de espuelas y caballos que va a ser pura coleadera y bueno, aquí estamos siempre apoyando a nuestras tradiciones, bueno, aquí estamos ya listos para dar comienzo a esta bonita coleadera. Dios nos lo bendiga, un saludo para toda la raza, para todos nuestros amigos y gracias por seguir la página y bueno, aquí estamos echándole muchas ganas y arremolos alcanza. Bueno, aquí estamos con don Pedro Nieto, ahora sí que nos va a platicar un poquito que aquí antes se hacían coleaderos en el lienzo, los salazanes aquí que es actualmente y bueno, aquí estamos en San Rafael de los Nietos, en San Luis Potosí, bueno, aquí estamos con el señor para que nos platique un poquito de hace cuántos años que se hacía el culadero. Sí, bueno, ya de cuando yo me acuerdo, se hacían ahí por la calle del tanque, del tanque a salir acá a las cuatro esquinas. Y ahí hay cuentas que se hacían lo que eran las puras coleaderas nada más. Sí, puras coleaderas, sí, y ya después lo hacíamos allá enfrente de la escuela con rumbo del tanque a los tepetates, ya más después. Entonces ya se inició este anillo aquí, aproximadamente hace como dos años, ¿verdad? Como dos años que ya se empezó a hacerse aquí los coleaderos. ¿Aproximadamente hace cuánto más o menos que pasó eso? Aproximadamente hace como 60 años. 60 años, usted ahí es donde se aventaba sus coleaderas también. ¿Y cómo se llama su caballo? ¿Se acuerda cómo se llama su caballo? No, no le ponía el nombre, pero es un caballo, un caballo largote, bueno palazar en el monte. ¿Y qué le parece que ahorita actualmente, ya hace dos años que por aquí, ahora sí hicieron la inauguración en diciembre, ¿verdad? Hace cuatro años, perdón, que hicieron la inauguración aquí un diciembre. ¿Y qué le parece que sigan con las tradiciones aquí los muchachos? Muy bien, se están haciendo tres, una en diciembre, otra en este tiempo que es ahora, o el otro en diciembre, han estado trabajándose muy bien. ¿A quién me decía, perdón? Domingo Nieto. Ajá. Y Jerónimo Nieto. ¿Ellos aportaban ahí algo? Sí, también. ¿Pero con qué aportaban? ¿Con los toros? Con los toros. Ándale, y más o menos se aventaban. El Domingo Nieto también, ya cuando yo tenía también. Y sigue. Y sigue, oiga, y aquí está bien escaso, estoy viendo que está muy amolado de toros, bastante. No, no, pues qué bueno. En antes había cantidad. Sí, ¿eh? Sí. Eran venido los años malos y se han agotado los toros, pero en antes había que aquí había muchos años. ¿Arriba de 100? Sí. Sí, se juntaban para los... ¿Ya estás? Sí, pero a final de cuentas, qué bonito que sigan las tradiciones porque no han muerto, y a mí me llamó mucho la atención que los muchachos ya andan por allá en los Stateres Nights, pero acá vienen y se celebran como con las tradiciones. Sí, a divertir la gente por acá, hacer estas fiestecitas. Así es, bueno, pues aquí vamos a estar grabando lo que es este bonito jaripeo y agradeciendo ahí a mi compadrito Domingo Nieto y a toda la familia Nieto y al compadre Mike que está ahí de Estados Unidos que por ahí de... Bueno, es de Cieneguillas, es de Tula, pero fue el que nos ganchó para acá para andar aquí grabándolos y muy contento de andar aquí con ustedes. Pura familia Nieto. Gracias. Ahí al rato que ya se echen, se disfracen, vamos a grabar a todos los demás. Está bueno. Entonces les bendiga, aquí estamos en Espolas y Caballos y arre porque nos alcanzan. Continuar con nuestras tradiciones es continuar con un México vivo. Lienzo y Charro y Pistacruces de Tula, Tamaulipas. Próximamente Carrera de Caballo. Lienzo y Charro y Pistacruces de Tula, Tamaulipas. Lienzo y Charro y Pistacruces de Tula, Tamaulipas. Quinta San Jorge. Ubicado en Tula, Tamaulipas. Reservaciones. 832-32-606-99. Cuenta con cómodas habitaciones para que puedas descansar. También cuenta con salón para tus eventos sociales. Tula, Tamaulipas. Quinta San Jorge. Bueno, aquí estamos con, también de la familia Nieto, aquí don Jaime. Platíquenos ya, ustedes un poquito ya más, más para acá de esos tiempos. Yo creo hace como unos 20 años, me imagino, ¿no? Que por ahí. Sí, más o menos, aproximadamente unos 20 años. Y platíquenos, usted inició más o menos con cuánto ahí la coleadera. Pues yo tenía 17 años, no, como 15, 16 años cuando empecé a colear. ¿Y quién le inculcó eso? Pues al principio de mirar a mi papá Domingo Nieto, pero ya luego de ver a mis hermanos Armando y Martín. Ándale. Y este, bueno, qué bonito que estén aquí en este bonito coleadero, que no se pierdan las tradiciones. Y este, bueno, pues aquí estamos con la dinastía Nieto. Ahora sí, pura familia. Y que sigan con este bonito deporte nacional que es la coleadera. Es la primera vez que vamos a presentar pura coleadera. Nada más que pura coleadera, es puertas y caballos. Y bueno, es muy bonito eso. Y aquí estamos con don Jaime Nieto y don Pedro Nieto. Aquí estamos, puertas y caballos. Dios me lo bendiga y ya nos alcanza. Ahí va otro. Me puse a medir el loro con un cuaterón de plata. Ahora sí le salgo al toro porque traigo buena riata. Donde quiera me acomodo del pescuezo de una pata. Bueno, y aquí nos encontramos hermanos tamaulipecos que nos acompañan ahí de Tula, Tamaulipas. Comparitos, ¿todos son de Tula? De Buenavista. De Buenavista, usted diga. De Tula. Tula, la señorita. Buenavista, señor. Buenavista, mi comparito. De Tula. Y se vinieron a divertir acá. Ole, puro coleadero. Es la primera vez que en espuelas y caballos vamos a grabar puro coleadero. Y pues muy contentos de estar por acá en San Luis Potosí. Dios me lo bendiga y ya re porque nos alcanzan. Y así es como inició este bonito coleadero. Aquí en San Rafael de los Nietos, Guadalcázar, San Luis Potosí. Al ritmo de banda. Arre porque nos alcanzan. Aquí estamos con la familia Villanueva. ¿De dónde nos acompañan, oiga? Cerros Blancos. Cerros Blancos. De aquí de San Luis Potosí. De San Luis Potosí. De Cerritos. De Cerritos. Andes le puedes ser tus bienvenidos. Y aquí andamos echándole ganas en la coleadera. ¿De dónde nos acompañan, oiga? Coruana Agrícola. Coruana Agrícola de aquí. De San José. De San José. Pero es que San José, San Luis Potosí. ¿Con dónde de San Luis Potosí? Andes, Guadalcázar. Bueno, bienvenido. Aquí andamos ya listos para la coleadera. Listo. Y aquí andamos ya listos para la coleadera. Y aquí andamos ya listos para la coleadera. Mavi, proyectos y servicios industriales. Te ofrece diseño y fabricación de equipos agroindustrial. Molinos, acarreadores, transportadores de grano de banda y cadena. Elevadores de canjilones, cribas y todos los equipos para manejo de grano y almacenaje. Diseño de plantas agroindustriales. Silos y plantas de autoconsumo para alimentos balanceados. También cuenta con capacitación para el personal en manejo de equipo agroindustrial, diseño de equipo y máquinas en general. Y contáctanos por Facebook. Mavi, proyectos y servicios industriales. Estamos para servirte. Don Pepe Botas. Recuerda seguir su página de Facebook. Don Pepe Botas. Don Pepe Botas. Aquí estamos con... Ahora sí viene siendo ya tercera o cuarta dinastía de los nietos. Es la tercera. ¿Cómo te llamas, compadito? Jaime Nieto. Jaime Nieto. A ver, vamos a ver qué es lo que... Mira nomás. Con la chavinda. Un saludito, compadre, para la raza, para los paisanos de allá, de Estados Unidos. Que sean bienvenidos aquí a San Rafael de los Nietos y que disfruten de la fiesta. Que sean bienvenidos y que Dios los bendiga en su camino. Es todo. También tiene entendimiento y le pregunta al cadernal cuántas líneas tiene el viento. Y el cadernal le contestó, qué confuso me has dejado, cuántas quieres que tenga, nomás las que Dios le puso. Y aquí estamos con la chavinda. Con los compadritos del Grupo Peligro, antes de que empiecen a tocar, alimentarse bien, ¿verdad? Aquí estamos en Escuelas y Caballos. Y ya nos alcanza con la chavinda. Por ahí van los organizadores, el boleto se lo opte. Claro, claro que sí. Y ya nos alcanza con la chavinda. 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 no 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 cuadra los cascabeles te ofrece maquilas con sus sementales que aparecen en pantalla compra y venta de caballos finos ventas de pacas de la mejor calidad todo el año también cuenta con venta de puercos de la mejor genética en cuadra los cascabeles serás atendido por beto acevedo ubicado en avasolo tamaulipas en los nietos claro que sí agradeciendo la invitación a la familia anfitriona en esta tarde muchas gracias y con mucho gusto con mucho cariño estamos con ustedes transmitiendo en vivo y en directo esta bonita fiesta tan mexicana como es el coleadero a través de estos micrófonos saludamos a toda la gente bonita que nos acompañan desde los diferentes lugares seguidos y con vecinos a esta comunidad avanzamos con más de la música compadre suenele bonito ahí banda la carbonera que se oiga bonito a la música o a a a a a a a a Por ahí, recibe su novillo que está en el robo, está el hachazo y derrumbando por allá en los cuarenta. Ahí lo recibe, se ve en el robo, avienta el tal hachazo y derrumbando por allá en los cuarenta. Ahí lo recibe, se ve en el robo, avienta el tal hachazo y derrumbando por allá en los cuarenta. Ahí lo recibe, se ve en el robo, avienta el tal hachazo y derrumbando. Ahí lo recibe, se ve en el robo, avienta el tal hachazo y derrumbando por allá en los cuarenta. Ahí lo recibe, se ve en el robo, avienta el tal hachazo y derrumbando por allá en los cuarenta. Ahí lo recibe, se ve en el robo, avienta el tal hachazo y derrumbando por allá en los cuarenta. Bueno, aquí estamos, ahora sí que alistando la montura, compadre, para la coleadera. ¿Cómo les ha ido por ahí ahorita? Con la suerte. ¿Van empezando? Ah, no vean, apenas van dándole. Usted ya les había dado, ¿no? ¿Cómo les puede? A ver si sale una buena, está bueno. ¿Cómo se llama, compadre, usted? Jesús Nieto. Jesús Nieto, usted compadre. Castillo. Castillo, ¿y usted? Martín. Martín, Nieto también. Martín. Martín, Nieto. 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 Martín, Martín, Martín. Martín, 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 Martín. Martín, 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 Martín. Martín, 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 ¡Adiós! 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 ¡Ya tengo que ser a un lado! ¡No me has dado una vuelta! Pásaron el caricato. Llegieron toda la inmigración. El compañero de Nietzsche nos sigue a una camioneta Verdo, sonriendo, hijo Pa' que son las letra y entra Y de cerquita del salado Rubieron dos de Benítez Ahí quedaron dos muertos ¿Qué tal mis amigos? Nosotros somos ¡Peligro! Y queremos llamar un saludo grande para toda la gente de Espuelas y Caballos Para toda la gente de Ciudad Victoria De partos, amigos, peligro Desde la Sultana del Norte de Monterrey de Unión Para ustedes somos ¡Peligro! ¡Yarre porque los alcanza! ¡Primo! Adámonos Tamaulipas, día 12 de diciembre En Tamaulipas y Pecas De donde quiero mojente Vinieron a las carreras Al Tahuayal nuevamente Ahí jugaron dos guacos muy finos de cabo a rabo Morrieron en cuatrocientas el oscuro con el zaino y en dólares las apuestas Anto constrato firmado Óscuro y cuarto venía muy ligero y muy bonito Por ser su santo ese día lo marcaba un favorito La gente al verlo decía ¡Vámonos jugadores! ¡Bienvenido mi gente! ¡Qué era cuestión de esperas! ¡No podés de libertad a recobrarme! ¡Por ti mi amor se acabó! ¡Rosget sino peores! ¡Viva a la falsoria! ¡Viva a la falsoria! ¡Bienvenido mi gente! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Amor de Dios, 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 Dios. Amor de Dios, 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 Dios. Amor de Dios, 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 Dios.